El secretario de salud Roberto Ramos Alor dijo que continúa la campaña contra el dengue promoviendo la cultura de descacharización para evitar el crecimiento del vector. ¿Qué significa descacharización? Es decir, que en el patio de nuestra vivienda, al interior de nuestra casa, no exista algún recipiente donde se pueda acumular el agua de lluvia. Hemos ido promoviendo la cultura de evitar el crecimiento del vector, desechando los criaderos, estamos promoviendo la cultura de la prevención. Hay trabajo en todas las jurisdicciones, en fumigación, van por áreas y por supuesto que se está haciendo este trabajo. ¡Gracias!